Hijo de Fabiola Martínez y Bertín Osborne presentó de repente espantosas pruebas de prueba de ADN. Fabiola Martínez, 50 años, ha vivido una de las polémicas más grandes desde su separación con Bertín Osborne, 68 años, o por lo menos una de las que más le ha afectado. La exmodelo venezolana manifestó estar muy dolida por las declaraciones de su exmarido en las que afirmaba que nunca había estado enamorado. La ex de Bertín Osborne lamentaba que en un matrimonio de 18 años, en el que existen dos hijos en común, no haya existido amor, según las declaraciones del presentador. Al rato después de sus afirmaciones, veíamos cómo el presentador se disculpaba públicamente diciendo que había hablado sin pensar y que, en realidad, siempre amó con locura a su mujer. Todo esto llevó a que se calmaran las aguas entre la expareja, e incluso, ella afirmó también es consciente de que dio magnitud al tema contándolo en televisión y ha asumido que pecó de espontánea e impulsiva. La misma crítica que le hice a él me la hago a mí misma. Hay veces que hay que pensar un poco las cosas. Igual que es verdad que yo le puedo reprochar a él que piense antes de hablar, yo también tenía que haber hecho eso. El aprendizaje es mutuo, alegó Fabiola desde el plató. Fabiola Martínez se atrevió a hacer una confesión íntima sobre la intervención de uno de sus hijos, Carlitos, quien pareció darse por enterado de toda la situación. Carlitos me dijo, mamá, eso lo tienes que hablar con papá y al revés, ya está, dijo, dejando claro, que en estos momentos se ha llevado la lección más grande de su vida. Cuando hay niños tenemos que ser menos viscerales y templar. Se me puso el corazón. Intenté hablar con él para ver cómo lo había vivido. Fue más inteligente y maduro que nosotros. Me dijo, mamá, eso lo tienes que hablar con papá y al revés, ya está, comentaba Fabiola Martínez. Fabiola Martínez es una exmodelo venezolana que ahora se desempeña como colaboradora de televisión. Estuvo casada con el presentador y cantante Bertín Osborne. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.